Recomendaciones generales para enseñar inglés, tomando como base el enfoque del programa de estudio. Enfoque del programa de estudio. Se debe de enseñar un tema por semana. En este sentido, la plantilla de planeamiento abarca una semana y, es decir, se planea un tema. Se deben seleccionar de tres a cuatro goals por tema. Por consiguiente, se estaría desarrollando un goal por lección. No se puede enseñar aspectos gramaticales de forma aislada, sino que dichos aspectos gramaticales se aprenden a través del manejo de la información del tema que se desarrolla durante la semana, por medio de los goals seleccionados. Tanto los goals como los assessment strategies están relacionados con las competencias lingüísticas. En este sentido, tanto el goal como el assessment strategy determinan la forma como se va a manejar la competencia lingüística y también determinan el grado de dificultad. La persona estudiante desarrolla la competencia lingüística por medio de la realización de una tarea lingüística. Esta tarea lingüística consiste en realizar una práctica relacionada con el tema de la semana y con el goal seleccionado por la persona docente. Enfoque general de cada competencia lingüística. Listening. La competencia lingüística de Listening consiste en que el estudiante logre entender un audio relacionado con el tema. Para que la persona docente pueda determinar que logra entender el audio, el estudiante tiene que realizar una tarea lingüística que esté relacionada con dicho audio. Esta tarea lingüística puede ser que la persona estudiante seleccione imágenes según la información que escuche o conteste preguntas relacionadas con el audio. Se puede emplear un texto que sirva de base para el audio. Este texto puede ser leído en voz alta por la persona docente o puede ser convertido a un audio. Reading. La competencia lingüística de Reading consiste en que el estudiante logre entender un texto relacionado con el tema. Para que la persona docente pueda determinar que logra entender el texto, el estudiante tiene que realizar una tarea lingüística que esté relacionada con dicho texto. Esta tarea lingüística puede ser que la persona estudiante conteste preguntas relacionadas con el texto, por ejemplo. Spoken Interaction. La competencia lingüística Spoken Interaction consiste en que la persona estudiante presente una conversación, ya sea en pareja o en grupos de tres personas. Esta conversación está basada en preguntas y respuestas. Spoken Production. La competencia lingüística Spoken Production consiste en que la persona estudiante presente un discurso relacionado con el tema. Spoken Learning. La competencia lingüística de Reading consiste en que la persona estudiante escriba ya sea palabras o oraciones relacionadas con el tema. En este caso, el Assessment Strategy relacionado con la competencia lingüística determina si la persona estudiante debe escribir palabras o oraciones. Recomendaciones generales para la enseñanza del inglés, tomando en cuenta el enfoque del programa de estudio. Tomando en cuenta todos los aspectos anteriormente mencionados, se recomiendan las siguientes estrategias de enseñanza. La persona docente debe asegurarse de que los estudiantes entiendan el material que se va a trabajar, es decir, que la persona estudiante entienda ya sea el audio o el texto, la conversación que va a estudiar. En este sentido, el docente utilizará la estrategia que mejor se adapte a su estilo de enseñanza para asegurarse de que el material sea entendido por la persona estudiante, como por ejemplo, el asociar imágenes o utilizar la estrategia de Total Physical Response, inclusive utilizar la traducción directa del material. Cuando se trabaja con un audio o un texto, la persona docente debe asociar una práctica que es parte de la tarea lingüística que la persona estudiante debe realizar. En este sentido, la persona docente también debe asegurarse de que el estudiante entienda dicha práctica. En este caso, si la persona estudiante no logra entender la práctica, aunque logre entender el audio o el texto, no podrá realizarla de forma correcta. En otras palabras, si un estudiante no logra entender las preguntas asociadas a un texto, por ejemplo, aunque dicho estudiante entienda el texto, no podrá contestar las preguntas de forma correcta. Una vez que las personas estudiantes hayan practicado lo suficiente para que puedan entender el material y su respectiva práctica, el siguiente paso sería realizar la tarea lingüística, es decir, la práctica que está relacionada con el material que se va a trabajar. Por último, la persona docente revisaría el desempeño del estudiante y daría la realimentación necesaria para que la persona estudiante sea consciente de los aspectos que debe corregir o mejorar. Muchas gracias por su atención.